Entonces, como es para este reto, lo que sí quiero es que cuidemos la naturaleza, que cuidemos el silvestrismo, y cuidando el silvestrismo tendremos permiso muchísimos años, ¿vale? Vamos a empezar, ¿eh? Dándonos que los primeros premios. Y otra cosa que sí quiero deciros, que hombre, en principio, la verdad sea dicha, los jueces sabéis que son las personas que están en el punto de vida. Son humanos, se equivocan como humanos, y todos nos equivocamos. Y el que diga que no se equivoca, no reconoce sus errores. Yo creo que debíamos darle, tanto a la organización como a los jueces, y todo el mundo que ha participado en este evento, un fuerte aplauso que se los pido yo de mi parte. Bueno, vamos a empezar, sin más, como tenemos aquí la gentileza y el orgullo de que está aquí, digamos, en este caso, aunque no sea yo de aquí, pero me siento cómoda aquí, mi alcalde, pues vamos a empezar con los jirgueros. En este, este, va a dar el primer premio de jirguero, el señor alcalde del Ayuntamiento de Chipiuna. El primer premio es para José Martín Elola. Segundo premio. El segundo premio es para Alfonso Delgado San. Lo entrega Manuel Jesús, que es miembro de la Federación. Para el primer premio es para elранa del Ayuntamiento de Chipiuna. Para el segundo premio es para el primer premio de Jirguero. Para el primer premio es para el primer premio de Jirguero. El segundo premio es para el primer premio de Jirguero. y yo no me puedo mover por eso no te había dicho tercer premio compañero tercer premio a Sebastián Macías Sala Sebastián Macías Sala en primer lugar vamos a dar el primer premio lo da nuestro presidente Carlos Astorga y es para Javier Delgado López venga Javier vamos Javier Lucas el de la peña criollo ¿dónde está? Lucas ¿está aquí? vamos a ver segundo premio es para Juan José Delgado López vamos a decir a una señora déle más palmas hombre tercer premio Francisco Segura Paredes Juan Ruiz ¿dónde está? Juan Ruiz Juan Ruiz ¿dónde está Juan Ruiz? bueno bueno Francisco Segura Paredes ¿qué pasó? ¿qué pasa? Marcos Citizen じゃあ venga sube encia ¡Necro! ¡Necro! el premio Manuel Romero Álvarez Sabino Díaz Arredondo el segundo premio y entrega el trofeo José Raffozzo que es este señor que ha hecho los cuadros que se están haciendo entregas yo creo que habéis visto que es un cuadro muy bonito y había que agradecérselo porque va a dar el tercer premio Juan de Dios Jiménez Rodríguez entrega el trofeo Paco Paco Juan de Dios Jiménez Roble a la confesada sanitario en el foro eso está Weirdo a la confesada a la confesada un día